Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Como ustedes pueden notar es que... Bueno, hace una semana tengo a mi fondo esa música Más como dedicada a Año Nuevo o a Navidad Porque bueno, necesitamos sentir ahora que Año Nuevo y Navidad es más cerca Y sí, necesitamos sentir esa alegría, Navidad de ella Quiero compartir con ustedes algunas canciones que nosotros escuchamos en Año Nuevo Las canciones rusas sobre Año Nuevo Que bueno, esas canciones saben todas las personas rusas Y espero que este video sea muy interesante por ustedes Y sí chicos, bueno, y vamos a empezar Y ahora vamos a empezar con una canción de la grupa rusa que se llama Avaria Y esa canción se llama Navagodnya Bueno, como canción de Año Nuevo Vamos a escucharlo juntos Y otra cosa es que, bueno, porque ustedes siempre me preguntan sobre eso Porque tengo música no tan mucho tiempo aquí en mis videos Porque YouTube tiene las reglas que no puedes usar música de los artistas Más que 30 o 20 segundos Por eso no lo subo tan mucho Porque no quiero recibir cualquier problema con YouTube Por eso si quieres escuchar canción completa Como siempre voy a añadir los hombres de sus canciones debajo en la descripción de este video Y sí, ahora empezamos de verdad con esa canción ¡Suscríbete al canal! Otra canción que os voy a presentar ahora es una canción de un dibujo animado russo que se llama Pero, wait, y es el conciarte se llama расскажи, снегурочка. ¿Puento? ¿Nieta del Papa Noel ruso? Textualmente algo así. Ahora continuamos con otra canción también del dibujo animado ruso, muy famoso, que se llama Prastakvashna. Prastakvashna se llama Vacaciones en Leche... Leche... Cuad... Algo con leche. Puedes escribirlo en YouTube, Vacaciones en Leche, y después te va a decir cómo es la continuación de esa palabra. Entonces, porque esa película existe en YouTube con subtítulos en español. Por eso ahora vamos a escuchar la canción de ese película, de dibujo animado, y se llama Cabeñebala Zimu. Después de una canción que se llama 5 minutos, son en russo, 5 minutos de Ludmila Gurchinco. Pues como ustedes ahora pueden ver es que ahora imagen es un poco diferente porque tengo la necesidad de cambiar mi cámara. Y ahora yo uso otra mi cámara pequeñita que yo uso para los vlogs porque esa mi cámara grande, por cualquier razón, dice que no puede grabar más vídeos y yo no sé qué pasa. Y continuamos con otra canción rusa sobre Año Nuevo. Esa canción se llama Blisura de la Ziólogka. Es como árbol de nevidad se nació en un bosque. Es que esa canción es más famosa en Rusia para Año Nuevo y esa canción es famosa para cada, absolutamente cada persona rusa. Año Nuevo y la Ziólogka de la Ziólogka. Ahora continuamos con otra canción rusa que se llama Tribelich Cañá. Esa canción también es una de las más famosas dedicadas a Año Nuevo. Vamos a escucharla juntos. Año Nuevo y la Ziólogka. De verdad, tengo que decir que cuando fue niña siempre cantaba mucho karaoke. No sé si es palabra igual. Bueno, cuando es la letra y puedes cantar y mirar el texto. Entonces, y esa canción fue en la lista de mis más favoritos y siempre trataba de cantar esa canción. También tengo que decir para algunos de ustedes que ya no saben, es que tengo voz horrible, por eso creo que mi madre ya odia esa canción. Por eso vamos a escuchar esa canción que se llama Sini y Ni Juntos. Y bueno, no les importa, no les importa que tengan voz horrible. Voy a cantar. Vamos. Vamos. Sini y Ni Juntos. Necesito escucharlo millón veces más después de hacer ese video. Voy a escucharlo millón veces. Y la última canción que vamos a escuchar ahora es la canción que se llama Yes, les Niesin can ir a style. Vamos a escucharlo y yo no sé a quien canta esa canción, por eso en debajo ustedes pueden descubrirlo. Vamos. 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 Vamos a pasar esa época, ese tiempo más maravilloso del año, antes de Navidad, de Año Nuevo. Vamos a pasarlo juntos, bueno, dos veces por la semana a mi canal con ese ánimo de Navidad. Vamos a pasarlo muy divertido y con mucha alegría, con mucha felicidad. Os deseo muchas, muchas cosas calmas y amables y no sé, para que cada persona pueda sentir ese ánimo de Navidad, de Año Nuevo. Os deseo eso muchísimo. Por eso, muchísimas gracias por mirar ese video. Muchísimas, muchísimas gracias y muchísimos besos. Adiós.